Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jason Manuel Lapulla Mosquera S.A. ¡Cambio! No, ¿y somos? ¿Y somos qué? Un grabador de Huerta Perret. Ah, bueno. Te presento. Mi nombre es Jason Manuel Mosquera. ¿Cómo es que me presento? ¿Cómo es que me presento? ¿Cómo es que me presento? ¿Qué es eso? ¿Cómo estás en serio? No, no, no. Tienen que poner un colombiano. Tienen que poner salsa, reggaeton o bachata. Otro camasabiclo, tigres del norte. Ponen una pesofluma ahí de pronto. Pesofluma está allá. Pesofluma está ahí. ¡Shaquera, shaquera, shaquera! Carlos Vives. Un Syria, es terrible. No, no, no. Es que no, 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 no.